No moro en el pensamiento de que no me quieres más Como gritas en el viento tu cariño se va, se va Como gritas en el viento tu cariño se va, se va Y nada siempre ausente no la puedo rescatar No me engaña ni me miente tu cariño se va, se va No me engaña ni me miente tu cariño se va, se va No lo puedo detener al amor como nadie entiende a la vida Colomina de verano de mi mano se va, se va Quien quiera el poder en lugar de tener al amor que se va, se va No lo puedo detener al amor como nadie entiende a la vida No lo puedo detener al amor como nadie entiende a la vida